hola a todas que tal estáis espero que muy bien en el vídeo de hoy quiero hacer un maquillaje muy simple siempre digo que voy a hacer un maquillaje muy simple y lo mismo luego lo complico todo que es muy común en mí pero me quiero centrar en una sombra en polvo básica y un eyeliner azul he rescatado el eyeliner que tengo de más que es este y me parece súper chulo ahora de cara al verano y bueno simplemente es por dar un punto de color a un look marcando lo que es el eyeliner nada más un eyeliner bien definido en color verde azul marrón lo más o menos no sé qué colores puede tener más pero azul verde seguro o bronce pero el azul es más veraniego vale el color navi el aval son colores más veraniegos entonces he decidido hacer el marcarme un look de ojos con un eyeliner definido en tono azul y ya está y el resto de la piel ahora lo vamos a ir abriendo voy a ir aplicándome la crema hidratante estoy ahora mismo con la de kiko estoy gastando el tarrito de kiko tenía una casi por la mitad así que he decidido darle caña para gastarla porque las cremas no hay que acumularla hoy voy a comenzar a neutralizar la ojera con bisque estoy usando ahora mismo bisque de bobby brown que es este mar es un tono rosado ligeramente asalmonado que vale para neutralizar ojeras que sean azuladas o moradas y normalmente son para tonos de pieles claritas pero esto es una cosa que siempre hay que ir comprobando in situ es decir no puedes comprar un corrector a voleo es comprarlo in situ es ir y hacer tu prueba de color una vez que ya hemos neutralizado un poquito la zona más oscura o la zona más interna del rostro llamamos con igualar el tono de la piel me habéis pedido muchas buenas muchas personas varias personas me han pedido hacer un maquillaje de piel limpia porque pasan muchas horas con las mascarillas yo le he dado muchas vueltas a este tema y he estado pensando y mirando a ver qué tipo de maquillaje puedo hacer que valga para las personas que están con las mascarillas más de horas puestas es a ver es inviable para llevar la mascarilla tantísimas horas puestas lo mejor es tu hidratante y tu factor de protector solar ya está no no hay maquillaje como tal de decir un maquillaje de piel limpia es simplemente maquillar el ojo entonces esas personas que tienen que estar con tanto tiempo la cara tapada lo mejor es maquillar el ojo como a ti más te guste y hidratar la piel porque con la mascarilla puesta la piel sufre con el paso de los días la piel sufre entonces hidratar la piel y tratarla muy bien y por la noche darle mucha caña a la rutina de cuidado y en los ojos por lo que ella estime porque no puedo hacer un maquillaje como tal después de haberlo planteado de haberlo estudiado porque para mí maquillar un ojo en condiciones sin maquillar la piel para mí es un maquillaje sin acabar es un maquillaje inacabado me da la sensación de que es un maquillaje sucio porque yo tengo mucha desigualdad de tono en la piel entonces si yo voy a hacer es un maquillaje de ojos pero la piel no la voy a poder maquillar porque con la mascarilla puesta tantísimas horas no es lo mismo salir a comprar ponerte la mascarilla media hora y luego estar el resto del día maquillada pues no pasa nada pero si vas a estar trabajando con mascarilla tantísimas horas entre 8 o 12 horas como me comentó esta muchacha pues la verdad yo no lo veo no lo veo óptimo un protector solar con color si acaso o una crema hidratante con color pero eso no va a quitar de que vaya a transferir en la mascarilla entonces en mi caso realizar un maquillaje aquí en youtube con la desigualdad de tono que yo tengo sin maquillar la piel y solamente maquillando el ojo no se va a ver un maquillaje bonito entonces después de haberlo planteado y de haberlo estudiado bien he decidido que no voy a poder hacer ese vídeo me centro ya en el vídeo de hoy quería dejar esto aclarado y me centro en el vídeo de hoy voy a utilizar la piu radian de nas es una crema hidratante con color es una crema es una crema hidratante que hidrata vale hidrata pero tiene mucho color o sea tiene tanto pigmento que vais a ver ahora para las que no las conozcáis pero aunque yo este producto lo llevo usando muchísimo tiempo esta es la consistencia de la base en sí que ya os digo la marca dice que es una hidratante con color pero tiene tanto pigmento que pasa como base de maquillaje la textura de las que a mí me gustan una textura ligera suave vale muy extendible que al difuminar casi se pierde pero deja ese ese color es realmente el color al adecuado a tu tono de piel vale creo que no tengo que explicarlo pero que iguala muy bien el tono y pasa por ser vamos pasa como si fuera una base de maquillaje y a mí este producto me gusta muchísimo llevo muchísimo tiempo usándolo lo voy a extender con la beauty blender vale la beauty blender húmeda tan húmeda que yo siempre quito la humedad con el tisú y voy a ir dando primero por el centro del rostro como esto es una hidratante con color yo no he puesto ningún primer hidratante como habéis visto quizás con alguna base de maquillaje he preparado primero la piel con un preparador específico para hidratar pero como esto es una crema hidratante con color pues no pongo primer ni de luz ni nada porque el acabado que te deja este producto ya es luminoso pero es un luminoso muy natural dejó un acabado muy 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 bonito este no lo podéis usar durante este verano este es el tono alaska porque me quedaba muy doradito y este invierno he dicho este verano sí verdad quería decir que no lo podéis usar en todo el invierno porque al bajarme el tono de el tono de mi piel me quedaba la base esta base me quedaba muy doradita ahora ya como bueno pues de salir al jardín de salir a la calle me ha dado un poquito el solete y ha subido como medio tono un poquito la piel pero sigo con el corrector hidratante como siempre el de beca el aqua luminous los correctores hidratantes tenéis un vídeo en el canal en el que os hablo de esos correctores hidratantes que son para mí fundamentales que son los que yo he probado los que más me gustan hay más vale hay más por ejemplo benefit tiene un corrector en una barrita como si fuera una barrita de labios que se llama el fake up yo no sé si lo seguirá teniendo pero yo lo tengo en mi neceser y es también un corrector súper hidratante que para una piel muy muy madura va muy bien qué pasa con ese tipo de corrector que al llevar un bálsamo es demasiado hidratante demasiado pero bueno que sepáis que tenéis en el canal un vídeo específico de correctores hidratantes siempre me preguntáis que corrector hidratantes me aconsejas y tal esos yo los aconsejo tanto para piel madura como para piel joven porque yo no uso otro tipo de correctores para las ojeras vale lo voy a ir extendiendo con la esponjita la misma puntita de la esponjita bajo un poquito por la letita de la nariz para dar ese aporte de luminosidad y ahora si acaso sí que también le doy un poquito con la llenita del dedo pero eso ya al final porque ahora ya voy a dar paso a los ojos sabéis que me gusta igualar el tono igualó la ojerita y ya luego paso a maquillar el ojo para luego terminar con la piel son hábitos voy a usarla en la prebase de milán y como si huy como siempre la prebase de milán y es la prebase que estoy usando ahora mismo vale que llevo usando en los últimos vídeos así que me ha salido más cantidad de lo normal así que voy a ir aplicando con un dedito y extendiendo con el otro pues aplicó esto es mucho pues aplicó con un dedo y haciendo con el otro y ya voy quitando cantidad la prebase de sombras ideal para párpados encapotados para párpados caídos vale para un párpado muy muy graso es ideal porque mata la grasa del párpado y hace que el pigmento se agarre mucho mejor pero sobre todo lo que hace es que no se acumule luego las sombras con el paso de las horas en el centro del párpado los fatídicos pliegues voy a hacer la ceja ahora mismo estoy usando el uranus el brown jibain de nabla en el tono uranus el mío el mío de siempre es el venus vale pero el neptuno también se me acopla muy bien pero es que el urano también se acopla bien pero la cosa es porque estos lápices de nabla son tan sumamente naturales que se acoplan muy bien el pelo de mi ceja es un pelo castaño y sí que yo más oscuro quizás no no lo daría porque si no se va a ver las cejas muy artificiales voy a usar esta paleta de niss que a mí me gustó mucho la compré para el último es esta para el curso de barcelona ya la lleve bueno la verdad que no me acuerdo muy bien pero sí porque carmen y se hizo un maquillaje un ahumado morado con estas sombras que para esta primavera para la temporada de esta primavera verano se va a llevar muchísimo estos tonos lavandas se van a llevar un montón y esta es de nix vale que es la mystic parts vale no petal es que lo veo al revés petal está muy 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 bien y bueno pues la chica de nix me dijo que sobre todo estas dos sombras se usaban mucho en maquillajes de novia voy a usar esta sombrita de aquí y no lo hagáis caso a mi uña vale que aún todavía no es la manicura voy a esa sombra que os he mostrado que es un tono así rosadito bueno es un tono como vais viendo en cámara y lo voy dando con una sombra con un pincelito muy tupidito para dar por todo el párpado y va a ser la única sombra de ojos que voy a llevar os voy a enseñar un lápiz que la que no tengáis el gel liner azul que os he enseñado os doy opciones en kiko vale este lápiz número 11 que es como un verde turquesa súper súper bonito para jugar este verano hacer el line line líneas sombra base para la línea de agua también da mucho 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 juego entonces que lo tengáis en cuenta vale yo voy a hacerlo con el gel liner de mac pero con ese lápiz de kiko ese y otro así más verdoso son los que yo los uso muchísimo en verano para para la línea de agua y darle un toque diferente quizás me pongo lo que es la línea de agua en tono de lápiz el azul o el verde máscara de pestañas y a correr el 166 de mac que no se va a ver vale es el angular y siempre voy a ir dando a ras de pestañitas manchando para crear nada es que ni siquiera se puede decir que se crea línea para mí esto es crear como una densidad ahí marcamos desde el nacimiento de la pestaña y ahora pues como siempre me guío por mi línea de agua inferior en recto nunca hacia arriba medio en recto y ya luego retrocedo desde la esquinita o sea pongo el pincelito angular así en esta posición hacia adentro y mirando siempre de frente para poder ver yo el pliegue porque si estiro la ceja o echo la cabeza hacia atrás ya modificó el párpado lo dejo más recto o sea más estirado y no puedo ver el pliegue de manera que si yo trabajo todo esto con el párpado natural puedo ver hasta dónde llega el pliegue y puedo ir bueno pues puedo saber mucho mejor hasta donde trabajar de manera que se quedaría así vale voy a ir ya dando más cantidad para que se vea bien esto muy finito y ahora voy a trabajar el párpado inferior fijaos qué bonito va quedando ya párpado inferior pues ya me guío de lo que ya tengo construido hacia abajo justamente por donde nace el pelo de la pestañita incluso voy a ir manchando la línea de agua que al ser un headliner encima de larga duración me va a aguantar mucho más tiempo para esas personas que les gusta darse un poquito de color para ir a la playa que yo sé que hay muchas personas que les encanta ir a la playa y marcar un poquito el ojo de color esto vamos maravilloso con el pincel voy dando aquí en la línea de agua y es como manchando también la pestañita esto es un cuchillo de doble filo porque al manchar la pestaña ya vas dejando ahí un grosor en la pestaña de un producto waterproof y luego al marcar con la máscara se te va a resistir y ahí lo vas a notar pero es lo que hay es decir marcas la línea de agua y si no quieres marcar mucho la pestaña ten cuidado de no mancharla vale con este pincel este pincel es de jose lópez yo quiero recalcar los pinceles de jose lópez no es porque sea a ver es mi compañero por supuestísimo y voy a promocionarlo siempre que pueda y pero sabéis que yo soy muy sincera y si algo no me gusta no lo voy a sacar más bueno pues este por esto la línea vegana a mí me ha sorprendido muchísimo 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 porque yo he sido muy reacia a usar pinceles de pelo sintético y desde que he descubierto la línea vegana de jose lópez este pincelito que por ejemplo es ideal para el smokey hay este es el smokey pencil lo veo fantástico por el corte por la calidad del pelo entonces no me voy a cansar de recomendaros los pinceles de jose porque encima la calidad que tiene y el precio que tiene está muy 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 vamos que está muy bien de precio para la calidad vale ya he terminado de hacer la línea con el pincelito una vez que coges la práctica le coges el truco vamos lo haces súper rápido y ya voy a marcar las pestañitas vale la levanto un poquito y aplicó la máscara de pestañas cuál es la máscara de pestaña pues la push pink gel de maybelline la de siempre waterproof vale está la normal esta es la waterproof máscara hacia arriba pestaña para arriba muy levantadita veis aquí como ya se ha quedado en la raíz de la pestaña se ha quedado un poquito de producto del gel liner pues que no quiera que no ahora me impide coger bien el pelo vale eso es el doble el cuchillo de doble filo del que yo hablo pero bueno si lo haces rápido no tendrás problemas parte inferior y ahora quitamos esa manchita que se ve ahí una vez ya tengo los ojos ya terminados no habéis visto que se ha hecho rápido que no hemos tardado mucho voy a aplicar mi parada is found el para mí son los rayos de sol es este bronceador de nas que lo tenemos ahora en edición limitada con la cajita que es súper bonito vale y lo voy a aplicar con la brocha 150 de mac que es la brocha tipo pompón esto por ejemplo que es la cantidad que yo ya he tomado es mucha cantidad esto hay que descargarlo vale porque si no vamos empiezo por el cuello siento si se oye a las perras de fondo pero están afuera en el patio y están montando su festín bajo por el tabique nasal este bronceador ya digo sí si tienes la piel muy 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 clarita es que te deja un tono así muy doradito entonces para una piel media así que queda más natural pero para una piel muy clara quedaría un poquito artificial vale yo abierto de colorete voy a usar este stick de gos ya está todo de tanto usarlo bueno de tanto usarlo pues porque las letras que estaban grabadas no son muy muy allá que digamos este es el tono del colorete es un colorete que me costó pues no sé unos seis euros creo recordar lo voy a aplicar con la angle brush de bob y brown cojo un poquito así voy manchando un poquito la brocha esto siempre 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 lo descargo y ya voy dando toquecitos a toquecitos en la mejillita y voy subiendo en mi caso por mi tipo de rostro hacia la sien elevando el pómulo hacia abajo y hacia arriba es un colorete que queda así como muy natural tiene ese punto mauve es un rosa empolvado pero tiene ese punto mauve aquí a mí me gusta mucho una vez ya dado todos los productos en crema voy a dar iluminador en polvo pero voy a sellar primero porque esto es una crema hidratante la piel radian es una crema hidratante y es un producto que no dura demasiado en la piel más con el calor entonces suelo combinar es decir suelo sellar está esta base o este fondo de piel con estos polvos de bob y brown que son los sir finish present poder este es el tono 5 soft sand desde la vuelta para que lo veáis con la misma brocha que usado el colorete retirado excesos que es la angle brush voy a coger producto voy a descargar y voy a ir dando en el centro de la mejillita esto este polvo es perfecto para sellar bases de maquillaje que necesites una larga duración es perfecto para el verano yo lo uso mucho en verano porque me aguanta muchísimo más tiempo la base de maquillaje voy dando a toquecitos sobre todo por la zona central y aquí me aguanta bastante más tiempo el tono porque es este triángulo lo que a mí normalmente al con el paso del tiempo se me va desapareciendo la base de maquillaje si no uso un polvo para sellar pero este es el que yo uso siempre siempre en verano me gusta mucho porque me aguanta mucho más la base de maquillaje y con la misma brocha voy a usar un iluminador en polvo que este es el shimer brick de bob y brown este es en el tono beige y yo lo uso todo mezclado vale la ventaja que tiene este producto es que también lo puedes usar en verano como sombra de ojos por ejemplo usar estas marroncitas estas tres últimas como sombrita de ojos y que la verdad es que quedan súper bien descargo y voy a ir utilizando en el alto del pómulo veis no tiene nada de purpurina queda súper bien de cara a verano vale y voy dando aquí unos toques de cara a verano este iluminador así queda súper bonito este iluminador que yo os hice me parece que fue un directo a ver si lo vuelvo a hacer otra vez por youtube lo puse primero por toda la cara después de la crema hidratante lo pongo por toda la cara y luego posiciona la base de maquillaje y deja las manchas y tienen manchas muy oscuras las dejas súper difuminadas ya voy a terminar con el labio y normalmente cuando suelo usar tonos no morados sino como tirando un poquito a lilas o azulados suelo tender bueno tiendo a usar mejor dicho que no me sé expresar este tipo de labios este tipo de labios este tipo de tono para los labios el tono natural de mi labio tira a liláceos tono rosado liláceo entonces estos tonos son los que realmente a mí me van ese ser fabi de mac es un la vida como podéis ver así veis como se asemeja a mi tono natural es muy tono labio el perfilador que voy a usar en este caso que es de larga duración que yo también es otro producto que yo puedo recomendaros este es el 405 de los everlasting color precisión de kiko lo recomiendo porque si tú pones un bálsamo para cuidar tu labio vale yo siempre recomiendo poner un bálsamo aunque luego tengas que quitarlo porque con un bálsamo perfilar el labio sobre todo usando este tipo de lápices de larga duración no vas a conseguir el efecto que tú quieres es decir no vas a conseguir una larga duración si tú tienes el preparador de labios o el bálsamo en labios puesto vale entonces hay que retirar un poquito el bálsamo del labio y a coger un espejo porque yo no me veo y rellenar el labio con este perfilador esto va a hacer que de cara vuelvo a repetir a usar mascarillas pues va muy bien porque no se te va a mover el labio el labio no se mueve digo es labial entonces usar productos de larga duración ayudan a mantener un poquito el color del labio yo para el uso de una mascarilla y me centro la mascarilla porque la vamos a usar durante todo el verano siempre lo mejor es usar un bálsamo un poquito de bálsamo con color o alguna algún tinte labial esta base que ya se ha creado esto no se va a mover en todo el día se te puede resecar un poquito más o menos el labio pero no se te va a mover y bueno pues puedes dejarlo así tal cual yo voy a usar este brillo labial que es un dúo chromatic de nix siempre que lo uso me preguntáis qué brillo labial es pues es este es el a ver si puede enfocar en la cámara el play fire y o algo así o el play fire o es ese nombre y tiene este color tan tan chulo que yo suelo usar muchísimo ay veis el tono que tiene que es torno asolado iridescente es súper bonito y esto encima de cualquier tono de labio pues el acabado es diferente y este es el acabado que seguiría yo en caso de que no tuviera que ponerme una mascarilla me lo pondría así y en el caso en que tuviera que ponerme una mascarilla solamente llevaría el labio lápiz tinte labial o similares vale algo que te fije el color del labio y nada más este sería el look final un look acabado nada súper sencillito es muy rápido una sombra de ojos que eso es opcional y la línea la línea en color azul verde agua marina pues esos colores más veraniegos y más frescos para darle un aire más fresco al look y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda cualquier duda o cualquier comentario abajo en comentarios en la cajita de información todos los productos que he usado y que he podido recomendar pues alternativas a lo que yo he usado como os he enseñado al principio del vídeo y nada dale like al vídeo por favor para para saber que os gusta este tipo de vídeo y abajo os dejo también el enlace a las redes sociales tanto de rodrigo como mío para que nos ayudéis y hacer crecer las cuentas sin más os veo en un siguiente vídeo chao